Se han diagnosticado 164 nuevos casos de coronavirus, llevando el total de casos a 1.306. Al diseñar el arca que el grano en formó, Jehová muy bien sabía que no tendría sol. Por eso en la cubierta una ventana abrió Para que en las tinieblas no me mirara Dios. No temas, hijo mío, si sopla tempestad, Si miras hacia arriba, tu reto verás. Quizá la lucha cuenta, te quiero destruir. O bien quizá te sientas a punto de morir. No temas ni despaides, tu vista eleva fiel. Y a Dios por tu ventana, vos sobras de ver. No temas, hijo mío, si sopla tempestad, Si miras hacia arriba, tu reto verás. Quizá perdieras todo, Quizá perdieras todo, Tu casa, tu dinero, tu influencia, tu saber, Más no tendrás tristeza, sin gratitud y fe, por esta tu ventana. A Dios ame la sed, no temas, hijo mío, si sopla tempestad. Si miras hacia arriba, tu redentor verás. Más no tendrás. Más no tendrás. Te sientas desmaiar, más tienes de usarte. Más no tendrás. 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 No te vas, hijo mío, si sopla tempestad, si miras hacia arriba, tú debes volverás.